Buena cabros y cabras, hoy les traigo el ranking de los pacos mas aweonaos de Chile. En el número 6, está este paco que le tira la moto encima a las personas que estaban grabando, mirenle el caracho que tiene ese adefecio, pareciera que está más duro que Cayetón de Junaep. En el número 5, se encuentra este paco, que tiene pura cara de perking, se quiere llevar preso a esta pobre ancianita, solo porque le dijo weón, la señora no se deja y le acomoda un buen charchazo por pao. En el cuarto lugar, se encuentra toda esta manga de inútiles, que no pueden agarrar a este futuro crao del balompié nacional, y el más weón es el del final que se saca la cresta, mira que aweonao. En el tercer lugar, tenemos a este saco ewea que inventa, que le robaron la billetera con plata de la patrulla, siendo que no fue así, y este otro culiao que está grabando, no sepa que wea. En el número 2, se encuentra el cifuentes, el gorriao más conocido de Chile, que tení que ser muy weón para grabar mientras tu señora se caga con otro paco. Como tan weón. Y en el primer lugar se encuentran los pacos aweonaos de la ligua y su caga de montaje, más falso que las promesas de piñera. Bonus track, el paco que estaba tan duro que lo tuvieron que sacar en brazos.